Mi nombre es Angélica, tengo 22 años, soy bailarina y vivo en el condado de Los Ángeles. Estoy votando por un cambio en mi comunidad. Votar es importante porque en tu voz está el cambio. Mi danza me hace sentir viva, me hace sentir parte de la comunidad y me hace sentir que puedo contribuir algo a la comunidad en la que vivo. No esperes, visita plan.labote.gov y haz un plan para votar.